¡Hello! ¡Buenos días! ¿Cómo se encuentran? ¡Sean bienvenidos! Hoy martes nos toca el curso de comunicación y el tema va a ser un cuento. ¿Qué es el cuento? El cuento es una historia. Pueden ser de animales, de personas, de objetos, de animales mágicos, de personajes que hemos creado. También puede ser de nuestros héroes, ¿qué más? De muchas cosas más, ¿no? Del viento, del sol y etcétera, etcétera, etcétera. Todo está aquí, en nuestra imaginación. Podemos hacer muchísimos cuentos, muchos cuentos encantados, cuentos que dan miedo, cuentos que nos enseñan, cuentos para reflexionar, ¿no? Hoy les traigo el cuento Bienvenido Oso. Bienvenido. Ustedes tienen este cuento. Y cada vez que escuchemos un sonido así, vamos a pasar la página. ¿Entendido? ¡Yes! Muy bien. Vamos a empezar. A ver, abrimos nuestro cuento. Oh, oh, aquí. Aquí adelante, ¿ya? En la primera página. En el parque de las leyendas, cuatro animales eran muy buenos amigos. El caballo, el pingüino, el tucán y el cocodrilo. Pasamos de hojita. A los animales les encantaba jugar juntos. El tucán se divertía enseñándoles a volar. Y aunque ninguno podía, lo intentaban muchas, muchas veces. Oh, pasamos de página. A ver, pasamos. El caballo les enseñaba a galopar. Y ellos no sabían cómo hacerlo. El pingüino sacudía las patas hacia adelante y hacia atrás. Pasamos a la siguiente hojita que está acá. Dice, el cocodrilo quería enseñarles a meter el cuerpo en el agua. Todos lo lograban, pero cada uno avanzaba de manera diferente. El caballo solo mojaba las patas. El tucán aprovechaba y se bañaba con su pico. El pingüino intentaba dar giros. Pasamos a la siguiente hojita. A ver, con nuestro dedito y con calma. Dice, un día llegó un oso pequeño. Estaba asustado porque era un lugar nuevo para él. El pingüino se acercó y le dijo, ¿Qué tienes? ¿Por qué estás asustado? El oso le dijo, Tengo miedo. No conozco a nadie. No te preocupes. Yo te presentaré a mis amigos. Son muy buenos. El oso lo miró y preguntó, ¿Y te puedo dar un abrazo? El pingüino aceptó. El pingüino aceptó. Moviendo la cabeza. El tucán con un movimiento de alas. El cocodrilo movió su cola. Y así, cada animal saludó al oso de diferente manera. El oso solo los miró y no dijo ni hizo nada. Pasamos a la siguiente página. El pingüino contó a los animales que el oso estaba asustado porque se encontraba en un lugar nuevo con animales nuevos. Entonces, al cocodrilo se le ocurrió una gran idea. ¡Hagámosle una fiesta sorpresa de bienvenida! Pasamos a la siguiente hojita. Todos estuvieron de acuerdo. Se dividieron las tareas. El pingüino haría algunos pasteles. El caballo decoraría el lugar. El tucán avisaría a más animales. Y el cocodrilo prepararía un baile especial. Uy, a ver, pasamos a la siguiente hoja. Volteamos la página. Y aquí. Mientras todos los animales preparaban la sorpresa, al oso se le ocurrió buscarlos. Pero cada vez que los iba a encontrar, los animales se escondían para preparar todo. El oso no entendía lo que pasaba y se puso triste. Pasamos acá a la siguiente página. Llegó el día de la fiesta sorpresa. En el parque todos estaban entusiasmados. Mientras el oso, pensativo y triste, se iba a reposar sobre unas ramas. De pronto escuchó que lo llamaban apurados los animales. Así que fue a buscarlos. Pasamos a la siguiente hojita. A ver. Muy bien. Cuando llegó al lugar de la fiesta, todos gritaron, ¡Sorpresa! El oso se alegró mucho, mucho por la fiesta. Ese día bailaron juntos y todos se divirtieron. El pingüino y sus amigos se acercaron al oso y le contaron que cada uno enseñaba a los demás algo que supiera. Y le preguntó, ¿Qué le gustaría enseñarle a todos? ¡Oh! Pasamos a la siguiente hojita. El oso se quedó pensativo y le dijo que no encontraba algo que supiera hacer muy bien como para enseñarles a todos. Pasamos a la siguiente hojita. El pingüino le dijo que él sí sabía que podía enseñarles a dar grandes y fuertes abrazos. Entonces, el oso empezó a repartir abrazos a todos y los animales le respondían con mucha alegría. pasamos a la siguiente hojita. Pasamos a la siguiente. El oso estuvo muy contento de haber conocido nuevos amigos y de saber que podía enseñar y a dar a los animales. desde ese día los animales del parque hacen una fiesta de bienvenida para cada animal que llega. Se divierten y bailan juntos. Colorín colorado, este cuento se ha terminado. Nos vemos por la tarde para continuar hablando de bienvenido oso. Bye, bye.